El propósito principal de las Sagradas Escrituras es guiar a todas las personas a conocer y depositar su fe en Jesús como su única fuente de esperanza y salvación. Segunda de Timoteo 3.15 Y porque desde la infancia conoces las Sagradas Escrituras, las cuales pueden instruirte para la salvación, mediante la fe que está en Cristo Jesús. Muy bien, entonces el propósito principal de la Biblia es guiar. Entonces fíjate que no es imposición, no es por favor ven conmigo, no. A ver, esto tiene un claro propósito que es guiar a las personas. Y si es guiar, eso significa que hace falta un maestro, ¿verdad? Hace falta un profesor. Por eso es tan importante aquí en el Catecismo de que haya alguien que guíe. Porque si no hay un instructor, alguien que guíe, pues estaríamos perdidos. Ese guía es para nosotros el Espíritu Santo. Que a través del profesor, ¿verdad? A través del ministro que esté impartiendo las clases, pues va guiando a las personas que estén dentro de la iglesia. ¿Y cuál es la finalidad de esa guía, verdad? Conocer y depositar su fe en Jesús. Entonces vemos que el propósito principal al final es conocer a Jesús. Porque conociéndolo a Él, aprendemos y conocemos todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y de ahí, nosotros ya conociéndolo y ya, digamos, teniendo esa relación amistosa con Él, ya crezca en nosotros esa esperanza y esa también salvación que Cristo ganó por nosotros en la cruz. Entonces vemos aquí que el segundo de Timoteo nos está recordando de qué importante es transmitir la Sagrada Escritura a los niños pequeños. Porque esos niños pequeños van a absorber todas las enseñanzas de sus papás. Son como una esponjita, ¿verdad? Entonces van inculcándole a tus hijos poco a poco todo lo que es necesario para su salvación. Y por eso es de que nosotros defendamos mucho de que la iglesia doméstica, que es la familia, los papás siempre estén encima de sus hijos, instruyéndole, leyendo la Biblia con ellos, cantar salmos, ¿verdad? Para que de esa forma esos niños vayan creciendo en la fe poco a poco y ellos vean desde muy chiquititos lo importante que es Jesús para su vida. Juan capítulo 20, versículo 31. Estas cosas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular principal. Romanos capítulo 15, versículo 4. Pues todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, a fin de que mediante la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Perfecto, entonces vemos aquí como el propósito principal de la Sagrada Escritura es Cristo, ¿vale? Cristo, Cristo crucificado, Cristo resucitado es Jesucristo, su persona. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios fue escrita para que tengamos vida en su nombre. Vemos aquí que es un abandono, ¿verdad?, del yo. Yo me abandono a mí mismo para que Cristo venga a mí y viva dentro de mí. Y ese vivir con Cristo, vivir en Él, significa de que ya nuestro cimiento, nuestra fe, ya no está sobre una tierra movediza, ¿verdad?, sino que ya como buena casa tiene una piedra angular a través del cual tú puedes solidificar una gran casa. Entonces vemos aquí como esa piedra angular principal va a ser Jesucristo. Esa piedra a través del cual va a ser el centro de lo que es la iglesia, nuestra fe. Y en romano dice una cosa muy buena y es que tengamos paciencia y al mismo tiempo consuelo. Y es que cuando uno se acerca a la palabra de Dios no todo lo va a entender. A ver, hace falta paciencia, hace falta meses, a veces años. Pero nuestro consuelo, ¿cuál es? De que esas palabras que estamos recibiendo son palabras de Dios. Entonces son fiables, son seguras, son buenas para ti y para mí. Entonces vemos como esa paciencia al mismo tiempo está solidificada, está reconfortada con el consuelo. De modo que esa paciencia no se convierte en una carga, sino que una carguita mucho más pequeña, porque también tú estás compartiendo con otros hermanos. Entonces vemos como aquí la carga se distribuye. De tal forma que un hermano me ayuda, yo ayudo a tu hermano y de este modo somos como una familia que vamos caminando junto hacia Dios. Y de ahí a que tengamos la esperanza, ¿verdad? Esa esperanza que es aquello que todavía no está, pero se espera. Y al final, pues, la esperanza es una de las virtudes teologales, ¿verdad? La fe, el amor y la esperanza. Y vemos aquí como la esperanza nos llena de alegría. Porque esa paciencia, que al final es tener esperanza, ¿verdad? Está unida al consuelo. Y todo está apuntado a Cristo. Si Cristo ya ha muerto por nosotros, nosotros tenemos que estar tranquilos. No agobiados, sino consolados. No impacientes, sino pacientes. Porque todas las cosas que quizás ahora no sepamos cuando abramos la palabra de Dios y leamos y no lo entendamos, el Espíritu Santo poco a poco va a ir instruyéndonos, va poco a poco abriendo nuestro cerebro, que es muy cerrado a veces. De tal forma que lo que ahora no entendemos, en el día de mañana sí lo vamos a entender. Pero fijaros como eso va a ser un trabajo de Dios en nuestra vida. Y lo más bonito es que seamos una familia siempre unida y que nos apoyemos los unos a los otros.